Como quien dice la escena ya Pero igual ahí vamos ya Como que estoy jugando yo Que no se jugó a nada Para que se animen ya ¿Cuál crees tú que es de pronto El motivo por el cual la escena Ha estado quieta o de pronto no tiene tanta Acogida acá en Barranquilla? La verdad es que Por ejemplo Desde mi punto de vista Y más bien Experiencia personal Primero que todo juega las consolas Porque tú sabes que No todo el mundo aquí De pronto en la costa no tiene Como para tener la consola y el juego Entonces por eso es que esto es La gente venga aquí a los locales Donde se hay consolas Donde se hay toda esa vaina Y la gente se ponga a jugar Claro entiendo No es un factor importante Definitivamente la consola Pero creo que es más importante La asistencia a las personas Sabiendo que ya se tiene por lo menos el lugar Y por lo menos hace el esfuerzo De mover la escena Creo que es como Como un gana y gana Un 50-50 Entre el organizador O los organizadores Y los jugadores Claro y el otro factor Es que aquí de pronto La gente no se conoce De pronto hay gente jugando por allá Y tal Y hay otra gente jugando por acá Pero como no hay Como te digo Ese lugar así Para llegar y jugar Y tal Darse el puño No Digo yo ya Porque esa fue como que Mi experiencia Yo la verdad jugaba Yo ni sabía quienes jugaban Hasta que conocí a estos manes Y solo jugo con ellos Si me entienden Ok 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 No si tienes razón De hecho Cuando se hizo el primer torneo De Street Fighter 5 Que se llamó El Critical Art Que lo hicimos Con ustedes Y con tu hermano también Me sorprendió La acogida que tuvo Porque incluso Fueron más personas De Mili O sea Perdón Fueron más personas De Street Fighter Que de Mili Y de Más 4 Entonces Yo dije Wow Y hay bastantes Posibilidades de crecer En la escena competitiva Aquí en Barranquilla Pero De un momento a otro Se apagó No sé por qué Con una vela Claro No de pronto Porque mucha de la gente Que llevo Fue gente de Cartagena De pronto No sé Les queda como difícil O tienen O sea Tú sabes El viaje Que hay que pegar Y tal Los gastos Y todo eso Entonces como que Después de eso Los eventos No se pueden armar Como que índices mensuales Y tal O sea Como que mantenerse Constante en eso Entonces de pronto Por eso O sea Como la gente Como te digo Como la gente No se conoce Entonces no No se reúnen No juegan Y ya Eso se va apagando Sí Es verdad Es verdad No bueno De igual forma Eso no es ningún obstáculo Para poder seguir adelante Pero personalmente Creo que Eso no va a frenar La escena Competitiva Aquí en Barranquilla Yo voy a seguir Metiéndole el hombro Cada vez Así venga una sola persona Mi hermano Así que No se preocupen Que cualquier cosa Que ustedes necesiten Aquí a la orden Ustedes nada más Digan que algo se arma Como yo Igual aquí O sea Aquí bueno Ya todo más Sé que uno Ya todavía se arma Uno de estos De gran vuelo Sí Este es el segundo Bueno aquí Para que O sea Para que la gente Vaya viendo los videos Y vaya llegando O sea Yo la verdad Llevo como Tres días Bueno nada más No literal O sea Yo vine aquí Para que me clavaran Sí Sí Pero igual O sea Uno tiene que llegar Ahí Uno tiene que Estar ahí presente ¿Sí me entiendes? Claro Claro Lo importante es Tener las ganas De aprender Que es lo importante Bueno entonces Vamos a entrar de lleno Acá En cuanto a la pelea Vamos a tener aquí A mi amigo Que es el que nos va a guiar En la escena Fighting 2D 3D Por así decirlo Para que estemos aquí Pelejando al Kaiser Versus Albimato Kaiser es Del lado izquierdo Ustedes están viendo La pantalla Y del lado derecho Albimato ¿Qué tienes que decirnos Sobre estos jugadores? Bueno si te puedo decir Que estos manes Huegan full O sea Pero huegan full No en el sentido De que O sea bueno Si huegan bastante Y se dedican Bastante a esto O sea como que ellos Para mi ellos Tienen el mayor nivel A la área O sea Aunque bueno Yo O sea lo digo Porque no conocemos Ahora gente Pero De los que yo he visto Si que juegan Yo creo que ellos Son los que más O sea es más Ahorita me meto Huey Me van a enterrar Enseguida Hablemos un poco Sobre los personajes De cada uno ¿Cuál crees tú Que son los personajes Más tramposos Que tiene este juego? Oabapu Tramposo Todo el team Del Bimato Con la vaina tramposa No y bueno Y bueno Y por parte de Keiser Por parte de Keiser Que tiene a Trunks Bueno Trunks Es bien Diría yo Que es como Como mid-tier La pena Que yo no se Casa Ya Keiser Me puede girar Tiene un solo Low Creo yo Y bueno Piccolo Piccolo También es Un poco O sea Creo yo Que es mid-tier Y Yamsha Es low-tier Yamsha Es low-tier Aquí Pero yo he visto Que Keiser Maneja ese Yamsha Como si fuera Un S-tier No pero es que Eso es lo bueno En este juego Que en este juego De pronto Tú crees que El personaje Es mocho Y tal Pero tú tienes Como que Opciones Ya tú tienes Que explorar A tu personaje Y así Puede que O sea Puede que Hasta los pros Vengan Y le saquen Deck Si me entiendo Pero ajá Esa vayna Jugando O sea Actualmente Con los torneos Que han hecho Y todo eso Yamsha Es low-tier Porque creo yo Que él no tiene Un launcher Que te O sea Que te mande Por el piso Son golpes aéreos Que te aterrice El tiene que hacerlo Es como Con un comando Entonces ya Por ahí Tienes que Ir cambiando Tus combos Y vayna Así Ah ok Veo también Que utiliza muy bien A Trunks El Kaiser Pero el Cell También De 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 También Es como Como mete presión O sea Como que daba Para lo que sea El Cell Perfecto En este juego Así Igualito Que en la serie El más Es perfecto Miren esa vayna O sea La seguidilla Que tiene Como Es una Vayna Loca Exacto De hecho Ahora el equipo Que está usando Bimato Es el El mismo equipo Que Goichi Y Y yo Que sepan Que es el Número Una Ahora Ya Entonces Como que Si Goichi Es el japonés Que jugó Con Sony Fox Que jugó Con Sony Fox Que creo que había Una sal Entre ellos dos Ahí Vieron esos manos O sea No pero Llegó Este man Así Y tal Se puso El Scouter Y tal Le midió El poder Ya enseguida Está clavado Papi Es verdad Es verdad O sea Ganó El japonés Si Claro Porque el team Tiene muy buena Sinatía Lo que es Vegeta Creo que Tiene la mejor Asistencia Porque el man Tú lo llamas Y el man Se queda Ahí en el aire Dándote Dándote Poder Allá Entonces Esa Vena Te sirve Para entrar Te sirve Para extender Te sirve Un poco Vena Ya Lo que es Cell Cell Tiene muy buena Presión Y tiene muy Buenos Mixos O sea Como para Abrear La gente Si Porque Así Como El Mejor Neutral El Cell Ok Y Gohan Papi No hay No hay Que decir Nada De Gohan La plena Es que Gohan Está roto Esta es la plena Está roto Gohan Aquí O sea Gohan Se puede decir Que el El personaje Como A bajarse Siempre Así Cuando Tú dices Tu mano Se lo Pilla Y Dices O sea Ese Magneto Gohan Lo Trampa Y Tal Ese Es El Propio Pero También O sea No Por lo tanto Si Yo juego Gohan Y Gohan Maneja un Sistema De niveles Ya Entonces Tú Constatamente Tienes que Subir De niveles Y Tienes hasta Siete Niveles Ya Siete Niveles Si Entonces Cuando Tú Estás En Nivel Siete Literal Tú Cambias De Juego O sea Tú Estás Jugando Otra Vaina Ok Que Interesante Pero Ya Igual Por Nivel 1 Ya Tu Haces Que Mejore Bull ¿Ya Tienes que Tienes que Uy ¿Venos aquí? Entonces Yo lo cogí Porque la plena Que yo quiero Ganar Jajajaja Pero Ajá Ya Yo todavía Estoy aprendiendo Ya De Tienes que De hecho Yo creo Que Tengo El mismo Equipo Que Kazunoko Ok Gohan 16 Y Begat Que 16 También Está Roto Ya O sea Tienes que Tienes muy Buen Rango Tienes Agarro Tienes De secundario O Segunda Barra Bueno Ahí O sea Picoro Es mi Tiedra O sea No es Ni Muy OP Como quien Dice Pero Tampoco Es tan De Porque De hecho Creo Que Para Para Ser O sea El hijo De Goku Pienso Que Que Voy a Más Que Goku En Esta Versión O Sabes Que Él Era El Saiyajin Místico Papu Sabes Que Él El Más Fuerte Ey Yo La Plena Que Para Gohan Es El Mejor Personaje Ya Gohan Es El Personaje Del Bueno De Pronto Está Entre Los Mejores Si Está Entre El Top Indudable En Si Con Majin Bu Pero Majin Bu Pequeñito Si Con Quien Más Puede Entra Ah Bueno Vegeta Pero Vegeta Entraria Más Como Así Pero Igual La Se Te Te Hace Como Que No Se Siente Como Más Fácil Ya Ok 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 Kika ¿Aquí que aquí me entiendes? Ah Ey Pero Ahora Este Man Prende El Sparkle Y Gana Vájame Bueno Vamos a ver Si Lo que Tu dices Con Vegeta Es Cierto Que Tiene Buen Neutral ¿Cuál Me dijiste? Tiene Muy Neutral Y Muy Buen Botones Eh Sabe Si Para presionar Buenas Yo Ni Sé Marica Mira Mira Le Están Dando Palos Duro Al Pico Roman Así Pote Cogotazo Que Le Me Cuse Y Cascando Man De Eso Es Que Buscándole A Toda Un Bo De Tú Le Bajo So De Eso de Sacó Ahora Pero Aquí Una Pelea Padre E Hijo Papi Este Matchup Como Lo Ves Fuera Si 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 Martínez Ya Aquí Pago Azul 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 Un Como Du Un 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 Ahora Hablando Hablando Y Hablando Se Tocó el Tiempo Y Mira que ya este man le bajó a los personajes que tenía con Vegeta, como tú decías, prendió la moto, pero este man sacó el Jamser y le dio que tenía la paja de la manga desde Kaiser. ¿No crees tú que ese es el mejor personaje que tiene Kaiser? Sí, aunque yo creería que el mejor que él tiene es Spawn. De la última vez que yo jugué con él, creo que es Spawn. Y bueno, o sea, ahora jugando de pronto este man sabe más allá. Final destructivo, o sea, un final a pedir de boca a mi hermana. Gracias por ver el video.